En batalla campal terminó una manifestación de activistas que protestaron durante el fin de semana contra la instalación de un circo con animales en Aguascalientes. Al menos una veintena de lesionados dejó la trifulca, algunos de ellos con heridas severas. Había personas que le rompieron la nariz, había personas que lo descalabraron con las cebillas de los cintos y apedradas, apedradas. Además de la suspensión del circo, los activistas han pedido se abra una investigación contra los elementos policíacos que no intervinieron durante la pelea. Por parte de la policía municipal de Aguascalientes, la patrulla número 181 estuvo estacionada mientras se estaba realizando este acto de agresión en contra de ciudadanos. El elemento de la policía municipal estuvo arriba de la patrulla hasta que su servidora tuvo que ir a pedirle que por favor se bajara de la patrulla para que atendiera, para que fuera a poner orden. La representación legal del circo aseguró que la agresión verbal y física tuvo su origen en los manifestantes. Estuvieron provocando muchas agresiones verbales, gritándole a la gente, yo no estaba, pero gritándole a asesinos, hijos de, en fin, aventaron piedras y no se vale. Varias denuncias se encuentran abiertas ante las autoridades, tanto de manifestantes como por la representación del circo. En el estado de Aguascalientes, línea informativa Omar Hernández.